Buenos días, hoy vamos a hablar de cuestiones de pragmática a propósito de los recientes enfoques sobre lingüística y sobre el análisis de la lengua. Estos son mis contactos que ya conocéis y empezamos con esta reflexión. Para proporcionar una explicación cabal del fenómeno lingüístico es preciso recurrir a conceptos que se sitúan en el orden extralingüístico, o sea que tenemos que analizar también cómo funciona el emisor, quién es el destinatario, en qué consiste un enunciado y qué significa contexto en el ámbito lingüístico. Todos estos elementos condicionan y determinan los procesos de codificación y decodificación del mensaje lingüístico. Empezamos por el primero, el emisor se identifica con la entidad que produce un enunciado, que puede ser oral o escrito, conforme a una intencionalidad y a unas determinadas coordinadas espaciotemporales. El concepto de emisor es distinto del de hablante porque el emisor lo es sólo tanto en cuanto transmite un mensaje, mientras que el hablante de una lengua lo es siempre, independientemente de si genera o no un enunciado. Y así, la condición del hablante es de naturaleza eminentemente abstracta, mientras que la de emisor constituye una condición de índole más concreta, anclada al espacio-tiempo, al momento y al lugar concreto en el que emitimos un mensaje. En este sentido, también es preciso remarcar el carácter efímero de la condición de emisor. El rol de emisor dentro del proceso comunicativo no suele ser exclusivo, lo habitual es que dentro de la comunicación los interlocutores se intercambien constantemente sus papeles, de modo que el emisor pase a ser destinatario y viceversa. A propósito del destinatario, él o los destinatarios de un acto comunicativo se corresponden entonces con las personas a las que el emisor dirige un mensaje. El rol del destinatario, tal y como lo hemos señalado hablando del emisor, suele ser intercambiable con el de emisor en una comunicación de tipo dialogante. Para garantizar el éxito de la comunicación, el tipo de enunciado deberá estar adaptado a la clase de destinatario al que se dirige, porque no es lo mismo hablarle a un conocido o a un desconocido, o hablar a un adulto que a un niño, tampoco es igual la comunicación si la realizamos sin presencia o en absencia. Por lo que se refiere al enunciado, el enunciado constituye la expresión lingüística concreta que el emisor transmite al destinatario en un acto comunicativo. Existen mensajes que no utilizan códigos lingüísticos, los mensajes que nosotros transmitimos a través del cuerpo, por ejemplo, o de las expresiones de la cara. Sin embargo, el enunciado designa un tipo específico de mensaje, un mensaje codificado lingüísticamente. Y los enunciados se sitúan entre pausas y sus límites están determinados por la propia dinámica del discurso. Así, el cambio en el rol del emisor será el que marcará la frontera que separa los distintos enunciados. Por lo que se refiere al contexto o entorno de la situación comunicativa, todo acto comunicativo se desenvuelve en un entorno concreto, es decir, en unas determinadas coordinadas espaciotemporales. Habitualmente suele diferenciarse entre contexto lingüístico, situacional y sociocultural. El primero remite evidentemente al material lingüístico inmediatamente anterior y posterior al enunciado y recibe el nombre de cotexto. El segundo se conforma a partir de los elementos que configuran el entorno físico inmediato. No es lo mismo hablar, por ejemplo, cara a cara que hablar a través de un teléfono o a través de un chat. Y finalmente, el tercero tiene que ver con los condicionamientos socioculturales que imponen normas en relación con el comportamiento lingüístico. Cada contexto sociocultural determina sus normas lingüísticas. Gracias por vuestra atención y hasta pronto.